¡Bienvenida a este! ¡Bienvenida a este! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso documento! Acabamos de ver. Se ha quedado muy claro que tú te mueves igual de bien en la vertical que en la horizontal, jodido. Y tú eres igual que Campanilla cuando estás flotando. ¡Maravilloso! Bueno, vamos con la ciencia, amigos, porque resulta que hemos descubierto que podemos conseguir tener rayos X gracias a la ciencia. Atravesar el papel y ver a través del papel, amigos. De la forma siguiente, sí. Aquí tenemos una cámara normal y corriente de vídeo con visión nocturna. Y un filtro de infrarrojos, también conocido como un negativo de fotos. Habla así y que así te entendemos. Sabemos que hay algunas cámaras que lo consiguen y otras que no, pero probar en casa que lo mismo la vuestra es de las de estas y conseguir ver a través del papel. Vamos a ponerlo en marcha. Vente aquí, Álvaro, y coge, por ejemplo... Ahora mismo lo tenemos en visión normal. Ahí vemos a Álvaro Álvaro. Entonces, vamos al modo night. Ahí vemos a Álvaro como si fuera la bruja de Blair. Bien, perfecto. Pero sin embargo, por favor, Álvaro, levanta lo que tienes en las manos, el regalo. Se ve lo que es. Podéis ver que se ve a través del papel. Si quitamos... ¡Qué bueno! ¿Eh? ¿Veis la imagen inconfundible de Pablo Motos? ¿Eh? No, 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 no. ¿Vale? Pero vamos a ver. Déjame que haga yo. Venga. Ahora una. Vale. A ver este, para que veáis bien el efecto, ¿vale? Y ahí está. Ahí vemos... ¿Eh? ¿Qué os parece? ¡Hombre! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué detalle? ¿Me la... ¿Puedo quedar? Bueno, yo te había traído otra cosa. ¿Sí? Porque yo sé que han venido algunos compañeros míos que no han tenido el detalle, pero yo sí que lo he tenido. ¡Oh! Así que esta es la que te traigo. ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno, tío! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué ilusión! Pablo Motos, claro, te lo han traído de los cadetes, que es tu talla. ¿Qué pone, Pablo? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Pues pone cosas como, por ejemplo, para nuestro amigo Pablo, con cariño y afecto. Un abrazo enorme. Y luego muchos garabatos. Y luego hay unas firmas de todos los jugadores. Sí, señor. Ahí está. Ahora tienes que descubrir cuál está. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Me la voy a guardar! ¡Oye, muchas gracias! ¡Qué detalle tan bonito! ¡Qué maravillosa! Vamos a hacer que cobre vida una cadena aquí en directo, amigos míos. Veis aquí que tenemos una cadena de cuentas metálicas, ¿vale? Y la vamos a colocar en este disco de madera que tenemos conectado a un motor, ¿vale? Con ello, lo que vamos a conseguir es que esta cadena pille muchísima inercia, ¿vale? Lo colocamos ahí, dejamos que se quede un poco quietecita. ¿La inercia vivía en mi pueblo? ¿Tenía una mala leche esa señora? Siempre estaba esperando en la puerta, sentada en una silla, ¿verdad? En la puerta del pueblo. Sí, le decías, ¿qué tal? Y está aquí esperando la parca. Sí, siempre dice lo mismo. Bueno, vamos a conectar. Y ahora notaréis por el sonido cuando ha cogido toda la inercia que tiene que coger, ¿vale? Ya he cogido toda la inercia. Ahí va, ¿está pillando caña? Ahí, 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 ahí pilla caña. Y aquí ya se nota que esto ya está bastante a toque, ¿vale? Mira, se le levanta en lo de abajo. Se levanta un poquillo, claro. Sí, sí. La cosa es que ahora cualquier golpe que demos a la cadena, como tiene toda la inercia, hacemos que este golpe se transmita a través de toda la cadena en forma de ondas, ¿veis? Por ejemplo, doy aquí un toquecillo, así, muy. ¿Veis? Ahí como se traslada. Sí. Por la cadena. Pero lo mejor de todo es que si conseguimos sacar la cadena con un golpe seco, toda esta inercia queda en la cadena, con lo cual de repente se va andando ella sola, como si cobrara vida, hasta que el rozamiento del suelo hace que ya caiga desplomada. A ver. Atentos todos, amigos, porque esto es bastante gracioso. ¡Vamos allá! ¡Morre para allá! ¡Morre para allá! ¡Da mucha lastima! ¡Papá! 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 Déjame el palo, que es que es el freno también Aquí usamos palos para todos Bueno, a ver, colocamos cadena, perfecto Esto un poco quietecita Está sin quieta, muy bien Si el palo es ese que... Madre mía, qué maravilla No tiene desperdicio Es que ya no se hacen cadenas de estas Volvemos a conectar motor para que coja inercia la cadena Y nada, Álvaro, es simplemente, como has visto que he hecho yo Le das desde aquí un toque seco Sí, una vez que pilles la inercia ya verás como sale disparada ella andando Bueno, esto de dar palos se me da bien Si estuviera aquí Pepe le meto un cabezazo al disco Pues yo creo que ya ha cogido la inclinación Sí, por el sonido ya vemos que tiene ahí toda la inercia Da, golpe seco Ahí está Ahí está Podemos ver la repetición Ahí está Me voy, me voy, me voy Chulísimo, eh Gracias, Marlo ¿Dónde? ¡Gendero! ¡Gendero! ¡Gendero!